En Chiclayo, autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia de Lambayeque informaron que evalúan la mejor alternativa para habilitar la vía que fue afectada por el aumento del caudal del río Saña. Ante el colapso del puente, más de 2.000 pobladores se encuentran incomunicados. Luego que el aumento del caudal del río Saña destruyera el puente que une el distrito de Saña y Chiclayo, se vienen realizando las coordinaciones con personal de los Ministerios de Vivienda y Transportes y Comunicaciones para llevar ayuda y habilitar dicho tramo. El secretario técnico del Centro de Operaciones de Emergencia de Lambayeque señaló que por el momento se evalúa la mejor alternativa para ayudar a los 2.000 pobladores que se encuentran incomunicados. Hemos ido con un ingeniero de provías, es imposible colocar un puente modular, entonces lo que quiere el alcalde es que se mantenga operativa una carretera que une el sector de la otra banda con el puente fierro donde están saliendo las familias hacia Saña y hacia Chiclayo. Y ya estamos coordinando con el Ministerio de Vivienda, ya fueron ingenieros allá a hacer una evaluación y ver cómo podemos llevar máquinas del Ministerio de Vivienda para mantener habilitado ese tramo, de tal manera que no queden totalmente aislados. Finalmente dijo que los agricultores que perdieron sus cultivos en el sector de Cayanca y Mosefú son invasores del cauce del río Reque, pero se espera que llegue un reporte a la comuna para llevar ayuda a estas zonas.